Desde Acción Vecinal hace tiempo venimos estudiando la ley, estudiando los distintos decretos reglamentarios, a través de abogados, colaboradores, apoderados de partidos, ya desde, te diría, mediados del año pasado. Porque sabemos que son situaciones novedosas, que son situaciones que va a haber que hacer docencia con la población, va a haber que explicarle a la gente por qué esta elección, va a haber que explicarle que, más allá de las ganas o no, que tenga que participar en agosto, tendrá que participar, porque así lo dice la ley, y para cumplir con las mandas que establece la legislatura, ¿no es cierto? Entonces, como estructura política, lo venimos trabajando, lo venimos estudiando, venimos haciendo charlas, de la misma forma que hicimos este fin de semana, con los scouts, en distintos ámbitos donde se nos invita, el día viernes, en San Isidro, hubo una reunión con jóvenes, que la mayoría también votaban por primera vez, para explicarles también el mecanismo de esta elección, y muchos de los cuales sé que se han inscrito para ser fiscales y colaborar en la elección, tanto en agosto como en octubre. Volvemos al tema de las alianzas, está claro, se tienen que presentar antes, se tienen que presentarse en agosto, porque si no en octubre no se pueden presentar, ¿qué pasa si a nivel nacional se hace una alianza, pongamos la UCR con la gente de Narvaez, ¿a nivel local están obligados a hacer esa misma alianza o puede haber variaciones? A ver, vos tenés que las elecciones nacionales se rigen por la Junta Electoral Nacional, por legislación nacional, y las elecciones provinciales y municipales se rigen por legislación provincial, y la Junta Provincial. Lo que puede pasar es que haya una alianza nacional, vayamos al mismo ejemplo que vos planteabas, UCR, Partido Socialista, y que la provincia de Buenos Aires, la UCR y otras fuerzas, decidan hacer una alianza con de Narvaez como candidato. Eso podría ser, y eso termina obligando a todos los partidos que conforman esa alianza o ese frente, a participar en común en lo que puede ser la elección a gobernador, a legisladores provinciales y en los cargos comunales. Está bien, o sea que en eso no varía mucho a lo que era antes. No, la única variación que tiene es que los frentes se constituyen antes. Está bien. Entonces, supongamos una persona que es afiliada al Partido Justicialista o a la Unión Cívica Radical, cuando entra el cuarto oscuro, no va a encontrar una lista que diga elecciones internas del Partido Justicialista o de la Unión Cívica Radical, va a encontrar una boleta que diga Frente para la Victoria y los distintos candidatos que pueda tener el Frente para la Victoria, o una lista del Acuerdo Cívico, como se llame el Frente que integre la UCR, tanto a nivel nacional como provincial, pero no así una lista de la Unión Cívica Radical. Claro, sí, eso queda claro. Y los vecinalistas, la cuestión, por ejemplo, Acción Vecina en San Isidro Distinto, es igual, pueden presentar una boleta solamente municipal. Una boleta municipal o incluirse dentro de un Frente. Está bien, o sea, y pueden tener las dos también, una municipal y una que esté incluida dentro de un Frente. Eso todavía no está definido en la reglamentación. Eso todavía no está definido. En principio se entendería que no por el espíritu de la ley, pero bueno, como faltan algunos aspectos reglamentarios, no quisiera decir rotundamente sí o no. Pero en principio daría la sensación de que hay que sí o sí armar una lista completa. Armar una lista completa. Está muy bien. Bueno, cambiamos un poquito de tema y la verdad, gracias, hicimos un poquito de docencia con este tema, me parece que es interesante empezar a plantearlo porque la gente no tiene mucha idea de esta cuestión de las internas abiertas y simultáneas de agosto. Están con sesión en el día de mañana, el tema rendición de cuentas. Sí. Sí, después de varias reuniones que hemos tenido en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde han participado distintos funcionarios del Departamento Ejecutivo, un poco para dar un detalle de los aspectos que desarrolla cada una de esas áreas de gobierno municipal y dar un detalle acabado del trabajo realizado a lo largo del 2010. Mañana estaríamos en tratamiento de la rendición de cuentas. Desde nuestro bloque vamos a estar acompañando esa rendición de cuentas, fundamentalmente porque creemos que se han respetado los parámetros elaborados al momento de elaborar el presupuesto, porque entendemos que tiene esta rendición de cuentas un fuente de contenido de inversión en áreas sociales, como puede ser la salud, como puede ser la educación, deporte, tercera edad, porque entendemos que el presupuesto arroja un crecimiento en el área de seguridad municipal, que es una demanda muy fuerte que tiene la sociedad en su conjunto. Ese crecimiento tiene que ver con la ampliación de lo que es el programa de cuidados comunitarios, la ampliación de lo que es el tendido de red de fibra óptica y el crecimiento cualitativo y cuantitativo que ha tenido la colocación de cámaras en el distrito. Se ha ampliado la sala de monitoreo de esas cámaras y San Isidro viene trabajando, como lo viene haciendo desde hace muchísimos años, en pos de brindarle mayor seguridad al vecino, sin que eso se desconozcamos que es una obligación primaria de la Nación y de la provincia la seguridad, pero ante las situaciones lamentables que hemos vivido en San Isidro y que han vivido muchos de nuestros vecinos, desde el gobierno municipal se viene trabajando en tratar de complementar el trabajo que desarrolla la policía de la provincia de Buenos Aires. Podríamos decir que cuando se presenta el presupuesto es una expresión de deseos de lo que se va a hacer y la rendición de cuentas sería ver cuánto coincidió esa expresión de deseos con la realidad. Exactamente, exactamente. Es más, vos tenés que pensar que el presupuesto municipal fue elaborado en octubre del año 2009. En octubre del año 2009 fue presentado el Consejo Liberante, con lo cual se empezó a trabajar las distintas áreas de gobierno en junio, julio. Llegamos a octubre, entra el Consejo Liberante, se sesiona el Consejo Liberante y después se aplica a lo largo del 2010. En un país de las características del nuestro, donde ha habido en el medio un proceso de inflación, más allá de los datos oficiales o no oficiales, hay, la realidad demuestra que hay un índice de inflación. Será del 10 o del 30, pero existe. Pero existe, donde ha habido recomposiciones salariales, no solamente del personal municipal que lo ha tenido, sino también ha habido recomposición salarial en muchos gremios que inciden directamente en el presupuesto municipal. Porque para que el vecino sepa, cuando la provincia de Buenos Aires le aumenta el sueldo a los docentes o a los médicos, influye directamente sobre nuestro presupuesto, porque el municipio tiene docentes a los cuales les paga el sueldo y tiene médicos a los cuales les paga el sueldo. Ha habido, el año pasado, un incremento salarial para los médicos de más del 30%. En ese caso, San Isidro, desde su presupuesto, ha pagado eso y San Isidro no ha participado en la discusión paritaria de esos aumentos del sueldo. Por ejemplo, el sindicato de camioneros, cuando la empresa Cliva, que hace la recolección de residuos domiciliarios, tiene que pagar el sueldo a sus empleados, cuando hay un aumento, ese aumento se traslada al costo final que tiene el servicio para el municipio. Con lo cual, con todas esas variables económicas, con todas esas situaciones de aumento de sueldo, San Isidro ha cumplido en líneas generales con los parámetros fijados hace un año y medio atrás. Claro, eso queda claro. Bueno, y mañana tú le indicas que va a aprobar esa rendición de cuentas. Sí, yo entiendo que se va a aprobar, porque desde el oficialismo y los distintos bloques oficiales entendemos en sintonía con lo que yo estaba planteando e incluso algunos bloques de oposición también están diciendo que lo van a acompañar. Finalmente, Pablo, y gracias por haber venido a charlar un ratito aquí con nosotros. ¿Cuál es el futuro de Pablo Fontana? ¿Vos tenés dos años más de concejal? Sí, yo tengo dos años más de concejal. En principio, seguir trabajando como concejal. Tengo la responsabilidad de presidir una de las comisiones más importantes del Consejo Deliberante, que es la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento. Desde esa comisión tratamos de articular con los distintos bloques distintos proyectos. Estamos trabajando ahora con dos o tres proyectos que han presentado distintos bloques que tienen que ver con establecer la prohibición de venta de nafta a los motoqueros, a los conductores de motocicletas que no anden con el casco, tanto el que conduce como los acompañantes. Y en lo inmediato, trabajar en esta elección porque creemos y queremos que San Isidro siga creciendo, creemos y queremos que San Isidro sea una referencia en la provincia de Buenos Aires en políticas públicas que tengan que ver con ver el problema antes que el problema estalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!